¿Qué es lo que? Marrón, el de la movie. Imperio, el que tiene la volanta, no andamos gente, ¿qué es lo que? A mí no me hablen de calle, que yo la pongo hasta sin componente. Tengo pila de expediente y no le hago segunda gente. El fiscal y el teniente saben que soy un demente, que ando majando caquillos por el cargo como un jeque. Es que son rabia y se cagan cuando nos ven de frente. Andamos contando la gente. No andamos sentimiento, vete, habla con el teniente. Andamos contando la gente. Igual ni güe, si es jeque, jeque. Andamos contando la gente. Te pasas y te frenamos allá de repente. Andamos contando la gente. Contando, contando, contando la gente. Contando, contando, contando la gente. Contando, contando, contando la gente. Andamos contando la gente. No es mentira, es de verdad. No hay que decirte porque tú lo viste ya. Ustedes son de mentira como los Hugo Jazz. Es músico pa calle, estamos ready pa guayar. Esos bloqueos yo le amago y lo donqueo. Y que quedan balutes de los que sueltan feos. No se rían mucho que pa' la foto tan feo. Me hacen una muerte y ¡Plan, ¡Plan! lo avaleo! Esos bloqueos yo le amago y lo donqueo. Y que quedan balutes de los que sueltan feo. No se rían mucho que pa' la foto tan feo. Me hacen una muerte y ¡Plan, ¡Plan! lo avaleo. Y que esos rabia y se cagan cuando nos ven de frente. Andamos contando la gente. Andamos el sentimiento, vete, habla con el teniente. Andamos contando la gente. Iguani, huesi, je, je, je. Andamos contando la gente. Te pasas y te frenamos allá de repente. Andamos contando la gente. 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 Y yo la pongo hasta sin componente. Tengo pila de pediente y no le hago segunda. El fiscal y el teniente saben que soy un demente que ando majando caquillos por encargo como un jeque. Uau, tengo el teque y eso que no hago pa' que tengo los cheques pero… tienes que hacerlo pa' que mamos y respeten. Pongo un 357 que le quito a un cadete y ando chuki luke luke dando espara con mi fuerte. Uau, tengo un teque y eso que no hago pa' que tengo los cheques pero… buenas gon' toubté que hago los cheques pero… Tengo un 357 que le quito a un cadete y ando chuki luke luke dandoes para con mi fuerte. Si a esos rabia y se cagan cuando nos ven de frente. Andamos contando la gente. Andamos contando la gente. Andamos el sentimiento, vete, habla con el Teniente. Andamos contando la gente. Mi guan y juez y jejeje Andamo' acotando la gente Te pasas y te frenamo' allá de repente Andamo' acotando la gente Acotando, acotando la gente Acotando, acotando, acotando la gente Acotando, acotando la gente Andamo' acotando la gente El OK, la pala tuya haciendo bulla Oye, Rian El marido es Rian Ustedes acuétense Le trajo una calle de hace pan pa' que se duerma el tomo El oso, ¿qué lo que? El Gable en la... IMPERIO RECORD ¿Cómo es? Ando' con la parita De para a para La vaina RECORD La PIPA Nata' París Seguimos activos Nosotros que somos los mineros villafareros Y ya tú sabes que nosotros frenamos de los minas pa' la cañita Pa' todos los bloques Frenamos a todos los lados Porque tú no sales de todos los lados Sabes que nosotros... Yo me lleno porque ya lo que te va a mover pa' Yola Porque tú no te ha de tiempo